Esto, que el dorso de la mano izquierda está apuntando el objetivo y la palma de la mano derecha también. Si tenemos un gris muy fuerte, como tenía yo ahí, veréis que el aumento del impacto, si yo tengo un gris muy fuerte, la mano izquierda muy cerrada y la mano derecha muy abierta, en el aumento del impacto, la cara del palo va a estar cerrada. Por el ángulo de ataque que vengo, por el interior, la pelota va a salir donde está apuntando y va a terminar donde está apuntando la cara del palo. ¿Esto lo entendéis? Si hay alguna duda, yo paro y os lo explico otra vez. ¿Y qué ocurre con la pelota abierta? ¿Lo mismo pero al revés? ¿No? Claro. Quiero decir que tengo mi mano izquierda posiblemente muy débil o abierta y la mano derecha muy fuerte o cerrada y traer las uves a la parte izquierda de la cara o hacia el hombro izquierdo. En el aumento del impacto, en el aumento del impacto, como venimos a la velocidad que veníamos, la cara del palo llega abierta, la pelota va a salir donde estamos apuntando y abriéndose directamente ya. ¿Lo estáis viendo o no? Por eso digo que, ¿qué es lo que controla la cara del palo? Controla las manos. Luego hay otros motivos por lo que se hace, puede hacer el slide o el hook, pero eso ya conforme hayáis aprendiendo ya lo diréis viendo. De momento estamos hablando siempre de un...